Vamos a preguntar la reacción al trailer de Thor, Lopan Thunder. Bueno, volvemos a tener aquí a Thor. Queremos a ver si se ve a Natalie Borman, creo que sí. Estoy entrenando, qué guay. Ah, claro, que está con los Guardianes. No me acordaba. Como va la música. Estoy chulada, veo. Fusculando aquí Thor y Guardianes. ¿Recuerdas lo que te he enseñado? ¿Te sientes perdido? Solo mirad en los ojos de las personas que te amas. Bueno. Tiene buena pinta todo, ¿eh? No me. ¿Qué? Solo escuchando. Bueno, se ha visto poquitos todavía, pero... ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Qué guay el final! ¡Hostia, cómo mola la Thor! ¡Cómo mola la Thor! ¡Madre mía! ¡Hostia, es que vaya impresionante! Mira, ha puesto la piel de cañinito. ¡Qué pintaza! ¡Madre mía, que bien lo está haciendo Marvel! Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Dejadme aquí un comentario que me gustaba leerlo. Y nada, como siempre, dejadme un like, suscribiros y saludos granitos. ¡Qué guay el trailer! ¡Qué guay el trailer!